En la UT tenemos la carrera de energías renovables, pero no obstante, no es de interés solo para ellos, sino para todas las carreras en general. Para las cinco carreras que tenemos, les causa interés el calentamiento global, el cambio climático, y fue muy nutritivo que hayan podido interactuar con el doctor, premio Nobel, y esperemos poner en práctica esos proyectos que los chavos le compartieron. Temas como paneles solares, luz LED, todo en beneficio al ahorro de la energía. Tocaron temas de proyectos que el doctor ha puesto en marcha en el continente africano. Los alumnos lo conocen ese proyecto, lo quieren aterrizar aquí en la ciudad, en el estado, y esperemos que se le dé seguimientos. Es una buena sinergia entre comunidad estudiantil, gobierno del estado, gobierno municipal, y proyectos como el del doctor que nos acompaña el día de hoy.